Cuando vos encontrás un grupo que te acompaña, que te pide querer trabajar, eso es como así, una aguja en un pajar, te piden querer trabajar. Es tanto el laburo que han hecho, pero fuera de broma, ¿eh? Los ves a ellos mismos, no es que contratan, subcontratan, pintando, cambiando chapas arriba de los techos, verás que no hay ninguno de veintipico acá. Pero le ponen un amor a lo que hacen, que la verdad es un placer, es un placer acompañarlos, es un placer cada una de sus propuestas, esto del deseo, pero ferviente, de recuperar la traza, del trabajo por el Club Hotel, por este espacio donde se inicia todo, ¿cómo no vamos a recuperar nuestra historia? Si no tenemos esa capacidad, creo que no tenemos la capacidad de hacer nada. Y creo que también de esta manera se genera ese sentido de pertenencia, ¿no? Y digo también para las futuras generaciones, recuperar esta historia, ¿no? Que tiene que ver con nuestros comienzos. Pero sin duda, es más, yo les sugerí y ya inmediatamente, ellos, eso es lo que tienen, es como una pasión, se pusieron en contacto con la Tecnicatura de Turismo para hacer un trabajo y un estudio que quede, y entonces hay un montón de jóvenes ya involucrados en este trabajo que están haciendo ellos y se convirtió en un trabajo en conjunto. pasa por ahí, pasa por esa actitud, pasa por esa conciencia, y no tenemos que hacer como ir muy lejos y pensar de copiar, es recuperar lo nuestro. Como se hizo con el mercado, digo, de Saldungaray, como falta de pronto con el matadero, este trabajo que hay que hacer en el Club Hotel, es recuperar lo nuestro, ni menos que eso. Ellos van dando pasos cortos pero firmes y su gran ilusión, lo decían recién también, es lograr esa conexión entre el Club Hotel y obviamente la estación de ferrocarril de Cierra la Ventana. Sin duda, y yo creo que siempre lo hablamos con la comisión, no es un anhelo o una locura, no es ninguna locura, cada vez se va acercando más, ya hubieron varias propuestas de inversores de formar un acuerdo con los privados y juntar fondos, cada vez este destino es más visible y además es un gran negocio el recupero de la traza y bueno, y para este grupo es un gran anhelo, así que yo creo que no es ninguna locura que es el próximo paso. Bueno, y hablando de lo que es la fiesta de la primavera, bueno, digo, la gente, como lo habíamos charlado en la previa, la gente ha respondido en cuanto a los expositores y la gente también se va sumando de a poquito, ¿no? Sí, bueno, eso es otra respuesta, te piden el Centro Cultural, el Segundo Galpón, que ya ha quedado instalado como un centro de productores y tenés que apoyar esos emprendimientos, la gente realmente trabaja con el turista y hay muchos que no tienen espacio donde comunicar su actividad o su emprendimiento, bueno, este espacio se ha convertido en eso, en un centro productor de gastronómicos y artesanos y en cada una de las propuestas de fin de semana largo y demás, llenamos, bueno, lo van a poder ver y trabajan y bueno, es eso, es mirar y concientizar para qué sirve tener una riqueza natural tan enorme que genera esta actividad del turismo, para qué nos sirve, para generar trabajo genuino. Entonces, en ese caminito vamos.